Hola amigos, en este video les quiero mostrar cómo nosotros podemos crear perfiles de Amazon Web Service en nuestra computadora para poder tener un acceso programático a los servicios de Amazon Web Service que estén en diferentes cuentas que nosotros manejemos sin tener que entrar directamente hacia la consola de Amazon Web Service, sino que lo vamos a poder manejar en nuestra computadora y poder tener acceso a todos esos servicios, ya sea mediante la interfaz de línea de comando o mediante el código que nosotros estemos escribiendo. En primer lugar nos vamos a instalar la Amazon Web Services CLI o la interfaz de línea de comandos de Amazon Web Services que nos va a permitir a nosotros configurar de una manera bastante amena lo que son los perfiles de Amazon Web Services para eso venimos hacia acá y vamos a buscar según el sistema operativo que ustedes encuentren la forma en que van a instalar esta CLI en este caso yo estoy utilizando Mac, así que voy a seleccionar este que está acá y bueno siempre instalar como siempre, siguiente, siguiente, siguiente hasta que lleguen al final y ahora para comprobar de que la instalaré correctamente van a abrir una terminal y van a escribir AWS menos menos version y si les sale aquí la versión es porque está instalada correctamente y ahora ustedes van a ver que estos pasos van a ser bien sencillos, ustedes van a abrir por acá su cuenta de Amazon Web Services y una vez que estén adentro vamos a meternos en el servicio IAM, así que vamos a escribir aquí IAM y le damos clic una vez que estamos aquí adentro vamos a ir hacia la parte de usuarios y nos vamos a crear un nuevo usuario este usuario le voy a poner en este caso dev, le pueden poner el nombre que ustedes quieran y no le voy a dar acceso a la consola porque en este caso lo que quiero es darle acceso programático así que ahora le damos clic donde dice Next, aquí vamos a añadir este usuario a un grupo si ya tiene un grupo de administradores pueden seleccionarlo, si no vamos a crearnos un grupo que en este caso le voy a poner Admins y vamos a seleccionar aquí Administrator Access esto lo estoy haciendo así porque sobre todo esto es una cuenta que vamos a utilizar para desarrollo pero si ustedes trabajan para una organización y ustedes le van a dar permiso a sus usuarios por lo general es mejor que tengan unos permisos más específicos para lo que necesita realmente el usuario utilizar la cuenta tuya de Amazon Web Services pero bueno, procedemos con la cuenta de administrador así que le damos crear User Group y seleccionamos ese grupo que nos creamos y le damos clic en Next y aquí le damos clic a crear usuario y una vez que está creado el usuario le damos clic a ese usuario vamos a ir hacia esta parte que dice Security Credentials y dentro de Security Credentials vamos a ir a Create Access Key cuando le damos Create Access Key aquí le vamos a dar a esta última opción y le vamos a dar clic a Siguiente y por acá le pueden poner unos tags si quieren, una descripción pero no lo voy a hacer así que le voy a dar Create Access Key y aquí entonces me va a salir una clave de acceso y un secreto este secreto que sale acá, esta es la única vez que le va a salir así que es importante que lo copien o descarguen esto como un archivo CSV para que lo tengan guardado pero en caso de que pierdan la clave secreta no importa pueden generarse otra y desactivar esta anterior así que no pasa nada pero bueno para utilizarla ahora vamos a copiarnos acá el Access Key y vamos a abrir de nuevo la terminal y en este caso voy a escribir AWS Configure para configurar nuestro perfil de Amazon Web Services le damos Enter y aquí le pegamos la AWS Access Key que es esta que me copié por acá, la voy a pegar le doy Enter y ahora el Secret Access Key lo voy a copiar aquí, lo pego por acá y la región por defecto donde se va a utilizar los servicios en este caso yo voy a seleccionar US is one y el formato de salida le voy a poner JSON aquí podrían haber seleccionado otro formato como puede ser texto o puede ser un archivo YAML pero bueno en este caso yo seleccioné JSON y esta es como la región por defecto en la que voy a estar trabajando mi cuenta así que le damos Enter y listo ya quedó configurado nuestro perfil de Amazon Web Services por defecto si ahora yo escribo por ejemplo AWS IAMListUsers y le doy Enter aquí van a ver los usuarios que yo tengo en Amazon Web Services si aquí les salen errores es porque hicieron algo mal entonces así que le aprieto Control-C y está todo bien configurado pero bueno no lo voy a dejar aquí porque por lo general nosotros manejamos varias cuentas o tenemos varios usuarios en Amazon Web Services y entonces es común que nos creemos varios perfiles este perfil que me acabo de crear es el perfil por defecto que cada vez que yo ejecute cualquier comando de Amazon Web Services se va a utilizar pero yo podría crearme un perfil específico yo por ejemplo voy a crearme otro perfil acá le voy a poner AWS Configure y le voy a poner menos menos Profile y el nombre que yo quiera a dicho perfil en este caso lo vamos a poner Def y aquí vamos a hacer lo mismo imagínense que estoy copiándome otra clave de acceso y otra clave de acceso secreta aquí en la región le voy a poner US is one también y en el formato de salida para cambiar un poquito le voy a poner YAML y si ahora yo quiero entonces ejecutar un comando con este perfil simplemente lo que hacemos es al final del comando le ponemos menos menos Profile y el nombre del perfil que nosotros queremos y como ven aquí está el resultado y todo está funcionando correctamente y ahora ustedes van a ver que si ustedes van hacia su carpeta de su usuario ya sea en Windows o Mac y entre los archivos ocultos en el caso de Mac presionen en Comando Shift punto para ver estos archivos que empiezan con punto y vamos a ir dentro de punto AWS y aquí ustedes van a ver Config y Credential y si abrimos esos archivos vamos a ver que acá en Config está la configuración que nosotros seleccionamos mientras que en el archivo de Credential por cada uno de esos perfiles están las claves de acceso cabe señalar que estos archivos los podían haber modificado directamente pero bueno al utilizar la consola pues se les facilita un poquito más hacer estas configuraciones así que bueno hasta aquí configuramos esos perfiles pero ahora comienza el tema de poner en práctica todas estas configuraciones y comenzar a escribir nuestro código para Amazon Web Service así que por eso les dejo estos videos y no olviden suscribirse y darle un like a este canal para que no se pierdan ninguno de los próximos videos que estaré subiendo muchas bendiciones bye